El Deportivo Táchira empató a dos goles ante el Caracas Fútbol Club y se proclamó campeón del Torneo Clausura 2015. Los archirrivales de nuestro balompié se jugaban el título del Torneo Clausura en la última fecha. Táchira quedó líder con 40 puntos, mientras que el Caracas se quedó con 38 unidades. El partido se realizó a casa llena en el Estadio Olímpico de la UCB. Veamos el resumen y los goles. ¡Súber en el área, hacia atrás! ¡Ahí está Wilker! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí! ¡Del Deportivo Táchira lo hace Wilker Ángel! ¡Lo hace un central tirado como delantero! ¡En el epílogo del partido aparece el Valerano! ¡Y pone el tanto del empate! ¡A punta de corazón! ¡A punta de coraje! ¡Táchira empata el partido! ¡No le daban las piernas, pero sí! ¡El corazón y lo empate el aurinegro! ¡Táchira a dos! ¡Sí, sí, sí, Wilker Ángel! ¡Gol! 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 ¡Ahí está! ¿Quién escribió el libreto de este partido? ¡Por Dios, quién lo escribió! Esto parece una película, no sé, de Hitchcock, de Walt Disney. Esto es un sueño. Esto es una gran final. Un equipo de Táchira que parecía entregado. Parecía que no tenía nada que buscar. Pero que hizo lo que tenía que hacer. Se la jugó. Dejó a su defensa central como delantero. Y esa defensa central hizo también lo que tenía que hacer.